Marcos capítulo 5 cada mes hablamos un tema específico para esta piedra de fundamento que somos usted y yo en el reino de Dios y la palabra nos da una historia poderosa cada mes hablamos de una temática importante y este mes estamos acerca hablando del poder del impulso y este pasaje bíblico a mí me inspira dice la palabra Marcos capítulo 5 versículo 1 cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas y siempre verso 5 de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedras dice el siguiente versículo, versículo 6 cuando vino pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando agravó dijo que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te concuro por Dios que no me atormente porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo denme un fuerte aplauso por la palabra y regáleme toda su atención es impresionante la pasión que había en Cristo es impresionante la pasión que movía a Jesús un hombre, diga un hombre estaba endemoniado, poseído por más de 6 mil demonios y Jesús nos da una cátedra de como un hombre y una mujer debe ser apasionado por las almas ¿cuántos quieren ir conmigo a Israel? levante la mano derecha bueno ahorita va a ser un viaje conmigo diga conmigo mar de Galilea todo este espacio libre entre estas casi 3 mil personas es el mar de Galilea diga conmigo todos Galilea diga Capernaum no escuché diga Capernaum se le llama el pueblo de Cristo porque ahí hizo muchos milagros aquí está Capernaum y donde están ustedes es las montañas del Golán las montañas del Golán y la área de Galilea es separada por el mar de Galilea o el valle de Genezaret ¿cuántos están conmigo en Israel ahorita? perfecto ahora denme su atención porque esto es importante el mar de Galilea Jesús empieza a cruzar el lago o el mar de Galilea para buscar a un hombre ¿a cuántos? ¿a cuántos? a un hombre y no era con motor hoy en día para los que somos de casa los que me ven por televisión frente a mi ciudad La Ceiba está Gallos Cochinos precioso Roatán, Guanaja, Utila precioso pero hoy es fácil agarrar un motor y cruzar para allá gustaba cualquier lago una lancha con motor y te cruza pero mire la pasión de Cristo a remo como quien cruza el lago de Yohoa a remo puro le toca cruzar todo el mar de Galilea o el lago de Genezaret para hallar a un hombre endemoniado nadie lo podía amarrar nadie lo podía agarrar la gente le tenía pavor Gadara era la entrada a 10 ciudades una zona llamada Decapolis y este hombre tenía a 10 ciudades en vela atemorizados dormía en los sepulcros pero en el día nadie lo podía amarrar daba miedo pero observe esto no hay nada más grande que nuestro Dios dije no hay nada más grande que tu Dios dije no hay nada más grande que tu Dios no hay poder autoridad reino principado potestad más grande que el Dios que usted y yo servimos por eso es que lo di gritó y dijo sabrá esta congregación que hay Dios en Israel levanta la mano en alto y grita yo tengo un Dios que todo lo puede diga a tres personas cerca de usted tenemos un Dios que todo lo puede no te he visto dile a tres personas tenemos un Dios que todo lo puede ningún espíritu inmundo puede contra el poder de Dios contra los hijos de Dios no hay maleficio quiero que lo entiendas hoy contra los hijos de Dios no hay maldición te echan sal y en vez de maldecirte te bendicen te pueden echar lo que quieran y en vez de dañarte te van a bendecir porque Dios convierte en maldición aleluya lo que te quiere dañar para aquellos que te quieren dañar y Dios convierte en bendición los que te tiraron para maldición alguien me da un grito de guerra hoy aleluya y el que ponía a temblar diez ciudades se postra y grita que tienes conmigo Jesús Nazareno no hay poder del infierno contra ti que nos hace caminar en autoridad la santidad Dios y el infierno respetan a un hombre de santidad a un hombre que ama única y exclusivamente a su esposa honro a los hombres que presumen a su esposa en las redes sociales honro a los hombres que en su fotografía de su celular lo que andan es a su esposa presumiéndola hay hombres carnudos hijos del diablo que dicen ser cristiano pero nadie sabe si están casados o no usted no le ha amanecido honro a las esposas que su celular habla de su matrimonio honro a las mujeres solteras que aunque están en apuros manos desesperadas honro a los jóvenes las señoritas hermosas por fuera y hermosas por dentro que no se rebajan ante los incircuncisos hijos del diablo guardan su testimonio están enfocadas en estudiar hay espíritus inmundo que puedan poseer cristiano pues lo pueden atormentar si por ejemplo el desánimo por ejemplo la lascivia por ejemplo la lujuria por ejemplo la falta de consistencia son ataques de satanás para usted para que no pelee para que esté pasivo para que no se involucre pero honro a aquellos hombres y mujeres de Dios que están compartiendo decía el apóstol someteos pues a Dios resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros levanta la mano derecha en alto di conmigo someteos pues a Dios grita someteos pues a Dios resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros la última de levanta su mano derecha diga someteos pues a Dios resistid al diablo grita y el diablo huirá de vosotros el infierno respeta a hombres de santidad aun los brujos y hechiceros que suelen hacer prácticas con cuerpos de muertos el diablo le dice esa tumba no la tocan es de un hijo de Dios y el diablo ni muerto puede tocar tu cuerpo el apóstol decía mire que poderoso en el libro de primera Tessalonicense 5 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor iglesia nada es más fuerte que un creyente que vive en santidad satanás no puede resistirse ante la autoridad que hay cuando un hombre o una mujer de santidad abre su boca y desata una palabra este hombre que tenía en vilo a 10 ciudades cuando ve que Jesús ha cruzado mares levanta tu mano y echa en alto escúchame Dios va a cruzar los mares que sea por amor a ti Dios va a mover los que sea por amor a ti Él va a mover a quien sea por amor a ti pondrá pesadillas en otros para cumplir tus sueños quitará que tenga que quitar para ponerte a ti y bendecirte porque no hay manera que Él no te pueda bendecir no hay manera que el diablo pueda quitarte lo que Él ha declarado sobre tu vida quiero que entiendas hoy eres hijo del Rey eres hija del Rey y aunque todo el infierno se levante contra ti no hay manera que te puedan destruir no hay manera que te puedan tocar cuando un hombre y una mujer camina en la santidad de Dios dice la palabra el que anda en el camino de la santidad por torpe que sea por muy torpe que sea el que anda en el camino de la santidad por muy torpe que sea no se extraviará tócame tres personas dile yo quiero caminar en santidad dije tres personas dile quiero caminar en santidad la santidad en un creyente vital Jesús se para y aquel que atemorizaba de Israel dice suéltalo espíritu inmundo escúcheme seis mil demonios se postran porque Jesús le pregunta cómo te llamas y le dijeron legión me llamo y Jesús le dice a seis mil demonios suéltenlo y le dicen los demonios no nos atormente Jesús Nazareno por favor envíanos a aquellos dos mil cerdos dijo tienen permiso para meterse en los cerdos se van a los cerdos y los cerdos se ahogan juntamente con los demonios ahora escúchenle se levanta la mano en alto di conmigo todo aquel que sirve a Dios tiene autoridad diga fuerte pero también siempre habrá oposición bajen la mano Jesucristo mismo decía en el libro de Lucas 17 verso 1 imposible es que no vengan tropiezos imposible es que no vengan tropiezos el enemigo usar a gente de la iglesia gente en tu familia gente en tu misma casa gente en tu trabajo gente en tu célula para querer desanimarte y paralizarte pero usted ponga valentía su fe ponga una demanda en su espíritu de declarar una cosa he demandado a mi Dios y esta buscaré que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida sabe que dice la Biblia que cuando la gente vio se lo leo rápidamente marco 5 14 y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que era aquello que había sucedido vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de aquellos contornos ahora denme su atención iglesia la oposición es necesaria lo vuelvo a repetir la oposición es necesaria cada oposición en tu vida te trae victoria escúchame bien iglesia la carrera del cristiano es una carrera de obstáculos mírame diga conmigo de obstáculos diga conmigo de obstáculos no es un camino llano plano es una carrera de obstáculos si no es el vecino es la vecina si no son los hijos si no es el marido renco es la mujer patarrenca también es una carrera de obstáculos donde usted y yo tenemos que estar constantemente saltando los obstáculos saltando el desánimo saltando la pereza saltando la aflicción gente que critica gente que habla tiene que estar usted constantemente saltando los obstáculos yo por eso está a la banda de la iglesia le digo canten canciones siempre de guerra porque hoy en día las canciones que se cantan en su mayoría y no estoy en contra de ello pero escúcheme no hablan de guerra usted canta a poseer y la gente a poseer sabe que se cantaba en las iglesias cuando era niño batalla no es batalla si no hay guerra si no hay calumbria batalla batalla no es batalla la canción decía con Jesús yo iré ganaré la batalla con Jesús yo iré ganaré la batalla tú ganarás la batalla yo ganaré la batalla todos ganaremos la batalla pero hoy lastimosamente nuestras canciones y no está mal cada canción tiene su lugar pero escúcheme gracias sublime y no está mal la canción porque no tiene un gran mensaje y no está mal la canción no es malentienda póngame esa pero después ponga una de a poseer que tomar mi territorio porque hoy en día tenemos una iglesia con mentalidad no de dominio sino de demonio con mentalidad no de reino sino de zoológico Jesús dice imposible que no hayan tropiezo levante su mano en alto a usted se lo digo el camino de Dios es bueno es bendecido pero trae tropiezos y camine o no con Dios siempre habrán tropiezos usted tiene que poner su mano en el arado y no mirar hacia atrás se acuerda la mujer de Lot miró hacia atrás y se volvió estatua de sal por eso es que la mujer sabia edifica su casa el hombre sabio pone su casa sobre la roca pero ahora oposición a veces la plata no ajustará hay momentos en la vida que el sueldo no va a ajustar y usted que hace aprende a depender de Dios pone su mirada en el Señor y escúcheme el hombre de Dios la mujer de Dios tiene que ser correcta íntegra ejemplo pero aun si su líder no es ejemplo usted siga mirando al Señor sin mirar atrás es de tropiezos míreme la carrera en el Señor de obstáculos le dicen esta gente en vez de aplaudirlo nos quitó el problema del loco este más bien lo corrieron vete Jesús de los contornos y míreme Jesús remó 8 a 10 horas desde Galilea hasta Gadara para orar por un hombre escúcheme los líderes uno vale la pena hacer célula por una persona vale la pena cruzar toda la ciudad por amor a Cristo haciendo mucho mi esposa y yo estábamos coqueteando los dos en una tienda que se llama arroz en Estados Unidos en Houston y lo que estoy coqueteando con ella dice una señora que está hablando de nosotros ay que lindo se ven se ven que son novios somos novios con razón yo sabía porque los matrimonios apenas ya están juntos ya no son así no, no 23 años de ser mi novia pero 20 de estar casados ay ese si es amor verdadero y le digo yo es que Cristo está en medio de los dos y le digo yo asiste a alguna iglesia me dice la verdad que no y le dije yo me regala 20 minutos en su casa para que hablemos de Cristo con todo gusto me pasó el teléfono hoy en día ella hoy está abriendo la puerta en nuestra iglesia en Houston a las personas sirviendo ella y su hijo en el sonido una persona valía la pena para Cristo no está esto 8 10 horas remando llega ahí los demonios que lo metaban se postran y le dice suéltalo y ahora que el hombre está libre la gente en vez de apoyarlo a Jesús lo corren levante su mano en alto diga que bueno que hayan tropiezos diga a su vecina que bueno que hayan tropiezos hay mucha que en el tropiezo les anima a mi más bien me echa más candela hermano a mi cada tropiezo que me ponen me están diciendo dale 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 pero hay un montón de cristianos de mentolina de fantasía les pega el sol y pierden el brillo son cristianos de hojalata y no de plata a la iglesia son cristianos de fantasía y no de oro en el culto los bellos pero la hora es la prueba les cae el agua y al mojarse son de galleta ponga su mano en su vecino en su vecino y le no lo dicen por usted pero usted se lo dicen ahora pregúntele usted de lata o de plata de fantasía o de oro donde están los que son oro aquí los que valen oro dame un grito de guerra imposible que no hay tropiezos dice Jesús ahora observe lo que la palabra dice observe lo que la palabra dice marco 5 verso 18 al entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase sentar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo ponga su mano en el hombre de su vecino y le vete a tu casa a los tuyos y cuéntales otra vez cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y como ha tenido de ti misericordia versículo 20 levanta la mano en alto di conmigo y que hizo él y se fue y comenzó a publicar donde en decápolis en las 10 ciudades alrededor cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban de él le da un fuerte aplauso al Señor que tremendo acababa de ser libre y ya andaba dando testimonio levante su mano derecha en alto diga un testimonio habla más que mil sermones baje la mano se lo explico un testimonio habla más que mil sermones mil sermones el que usted venga a la iglesia 500 domingos y 500 miércoles al campus está conmigo iglesia un testimonio habla más que 500 domingos y 500 campos hay que ir hay que congregarse tanto el domingo como el día miércoles en su campus pero escúcheme cuando una mujer se para un hombre se para un joven se para y cuenta su testimonio su testimonio habla más que mil sermones le voy a explicar como este joven hacía una hora era el miedo de todo el mundo Jesús cruza un mar y lo mismo hace por nosotros aleluya libera aquel hombre y a la hora aquel hombre estaba testificando cuan grandes cosas Jesús había hecho con él decía yo era el loco el endemoniado que hacía temblar todo el mundo me cuentan que dormí en los sepulcros pero hace una hora Jesús de Nazaret vino hacia mí no le importó remar diez horas por todo el mar cruzar desde Galilea hasta aquí a Gadara y él me ha hecho libre ustedes saben cómo era yo ustedes conocen cómo era yo pero el Cristo vivo me amó remó diez horas y me liberó solamente a mí cómo no voy a agradecerle cómo puedo olvidarme de sus maravillas cómo puedo callar lo que él ha hecho una preguntita habrá alguien aquí a quien Jesús le liberó habrá alguien que Jesús rompió sus cadenas pregunto habrán algunos aquí que dicen ahí Cristo me hizo libre la depresión la droga el alcohol la vida loca me tenía cegado pero apareció el caballero en la cruz y usó una dama a mi compañero de trabajo a mi prima un mensaje en las redes sociales y yo fui a puerta del cielo y ahí conocí a un Cristo de poder un testimonio iglesia habla más que mil sermones por eso la palabra dice no se avergüencen ni se preocupen que tengan que decir porque el Espíritu del Señor pondrá palabra en tu boca ponga a su vecino en su mano no calles alguien dígale cuenta tu testimonio alguien diga a su vecino hay alguien que necesita conocer al Cristo que tú conoces en el gimnasio en el trabajo en la escuela en la universidad en el bus en el supermercado hay alguien que está loco por Cristo aquí hoy escuche mi iglesia este muchacho estaba loco por los demonios pero que bueno que quedó loco para Cristo yo oro que en esta iglesia se levanten tres mil locos para Cristo yo bendigo aquellos 300 líderes que nuestras 300 células están predicando a Cristo pero hacen falta más locos dije hacen falta más locas dije hacen falta más locos dije hacen falta más locos que con su testimonio digan yo estaba preso pero ahora soy libre un testimonio iglesia habla más que mil sermones este muchacho estaba testificando hablando de Cristo de Gadara corren a Jesús Jesús toma la barca con su discípulo y otra vez remando ocho diez horas rema para cruzar otra vez a Galilea pero escúcheme Mateo capítulo 4 verso 24 póngase de pie Mateo capítulo 4 verso 24 la palabra dice y se difundió su fama diga toda la iglesia diga por toda Siria ahora mire mi iglesia diga conmigo Galilea diga Capernaum más fuerte diga mar de Galilea diga conmigo montañas del Golán no escuche diga Capernaum diga mar de Galilea diga montaña del Golán diga conmigo Siria atrás de la montaña del Golán está Siria recuerda está Gadara y diez ciudades este loco comenzó en toda Decapolis diez ciudades en total diga conmigo diez ciudades en total Decapolis era una zona de diez ciudades las cuales incluían Agadara Damasco capital de Siria Filadelfia Rafana Esitópolis Hipo Dion Pella Gerasa y Canatá y este loco iglesia este loco se encargó de predicar en estas diez ciudades a Cristo recuerda a Jesús lo corrieron vete de estos contornos ahora lea Mateo 4 24 conmigo tiene su biblia y se difundió su fama dígalo fuerte por toda Siria y le trajeron todos los que tenían que dolencias por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados levantan la mano en alta los locos se ganan muchos locos los que eran endemoniados liberan a muchos endemoniados los abogados se ganan a muchos abogados escúcheme un loco basta para sacudir esta ciudad un loco basta para sacudir esta nación escúcheme iglesia un loco basta para que todos los abogados de esta ciudad se rindan a los pies de Cristo un loco basta para que todos los médicos se conviertan a los pies de Cristo un loco basta para que las pandillas se cierren y todos los pandilleros cambien sus armas por una Biblia alguien lo cree hoy denme un grito de guerra fuerte toqueme a su vecina su vecina nos necesitan loca nos necesitan loco por favor toqueme cuatro personas cerca nos necesitan y bien locos pero para Cristo el apóstol Pablo decía ojalá me tolerasen un poco de locura una pregunta cuánto aquí están locos por Cristo ese loco se metió hasta Siria escúcheme traía lo que tenían dolencias los afligidos por enfermedades por tormentos los endemoniados los lunáticos los paralíticos y todos fueron sanos versículo 25 tiene su Biblia y le siguió mucha gente de Galilea su rayo eso de Decapolis de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán iglesia cada obstáculo es una oportunidad en el reino cada obstáculo nos impulsa al destino profético levante su mano derecha en alto diga conmigo Señor Jesús no se me olvida ¿de dónde me sacaste?